Ahogado buiño Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final, porque como viene se puede marchar Tírame esa piedra escondida en tu falda y quiéreme de frente y miénteme de espalda Los romances nuevos son un paso atrás, siempre es el primero el que va a llamar Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores vive hasta el final, porque como viene se puede marchar Cuando te enamores deja de llorar Cuando te enamores deja de llorar Que los amores menos no se puede tornar Cuando te enamores vive hasta el final, porque como viene se puede marchar Ahogado buiño Ahogado buiño, fonte das Lembranzas La tierra dos enchebres Galicia da mía y alma Los matojos caen al río y los ríos a las aguas Y mis besos se han caído Y mis besos se han caído Donde nadie Donde nadie Donde nadie los reclama Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar